Cántalo, mira, cada vez que te veo Te veo, sé que te veo ¡Date la puerta, Risa, conmigo! ¡Fuego! Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueras mi novia y yo, tú quisieras Ven más a la ayuda, amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Fueras mi novia y yo, tú quisieras ¡Date la puerta, Risa, conmigo!